Música Amigos, Freddy recibió el apoyo de la Caja Huancayo y justamente estamos ahora con Saulo Echía y con el señor administrador Miguel Garrido que nos acompañan y nos va a contar un poco la historia ¿Ustedes dónde están? Nosotros estamos ubicados en la avenida Bancai 951 O sea, es la oficina del cercado de Caja Huancayo Yo vengo trabajando en la agencia Bancai desde sus inicios y Freddy es uno de mis primeros clientes el cual me buscó a través de las promociones que nosotros realizamos conjuntos con mis compañeros Él vino a buscarme, a solicitarme apoyo cómo podía él avanzar con su negocio La primera vez que yo vine fue en agosto del 2010 cuando vine, vi el taller que era solo de dos pisos El primer crédito fue de 7 mil soles 7 mil soles ¿Empezó Freddy? Con eso empezó Freddy a comprar más máquinas Tela, capital de trabajo Como dice mi compañero Casado, lo de sus inicios el cliente empezó con un crédito de 6 mil soles el cual fue destinado para capital de trabajo vemos que el cliente en su poco tiempo que tiene como experiencia en el negocio ha crecido bastante ¿El crédito que le dieron el segundo, el de 40 mil era para ampliar su local? Claro, fue por una ampliación del local como podemos ver, aquí su vivienda al inicio era de dos pisos el cliente ha ampliado en el tercer piso y acá también su local, su ambiente de trabajo, ¿cierto? Eso es lo interesante, amigos se dan cuenta, un crédito hipotecario para ampliar la capacidad productiva del cliente esa es la lógica del crédito que ustedes dan en Caja Huancayo entonces cualquier persona interesada escuchen bien, Freddy en dos años y medio está, ya me va a prestar plata ahorita Freddy, de alguna manera ha crecido significativamente el crédito funciona la Caja Huancayo lo ha estado apoyando si tú estás interesado que lo busquen a ustedes ¿en dónde es la dirección de la Caja del Centro? Estamos ubicados en Avenida Bancay 951 frente al Parque Universitario como referencia estamos en el segundo piso del Centro Comercial Imperio Plaza Perfecto, y ahí que vayan los muchachos que ustedes los van a recibir Se pueden acercar ahí y bueno, como se llama y van a encontrar los asesores de negocios dispuestos a atenderlos de forma cordial y bueno, tenemos campañas bastante competitivas tenemos una promoción ahorita por fin de año campaña navideña con créditos pues de mil, de quinientos, mil, tres mil, cinco mil y diez mil soles a una tasa del 19% anual Perfecto Amigos, ya escucharon si no lo estás haciendo es porque no quieres la posibilidad Ahí está Seguimos con el programa Promoviendo Perú